En 2015 inauguramos un proyecto para perpetuar un legado excepcional. Su semilla cayó en buena tierra y echó raíces. Gracias al cuidado y cariño de muchas personas, pudo crecer y transformarse. Una corriente viva, inspiradora y en constante evolución. Un compromiso para permanecer en el tiempo y seguir avanzando. Un proyecto de todos, con todos y para todos.